Las víctimas, pero se lo condiciona. Les voy a decir una frase nada más y ya no me voy a referir más. Es un dulce envenenado. ¿Por qué? Pues porque está envenenado el dulce. Sería mentira lo que está diciendo el abogado. No se le puede, no se puede hacer estos mecanismos. Lo dije muy claro, es un dulce envenenado. O sea, los mecanismos alternativos de solución, claro que están a su disposición para poder, y siempre y cuando los afectados se les restituya en lo que se les fueron defraudados. Sin embargo, no ha habido un acercamiento. Y si lo hacen nada más a nivel mediático, pues así estaría en el dulce envenenado. ¿Habría condiciones de devolver los bienes, fiscal? Hay disponibilidad, perdón, no te escucho, perdón. Hay disponibilidad de atender y que los afectados logren recuperar lo que les fueron su detrimento financiero. Y eso son figuras que tenemos que revisar. No es tan sencillo de que salgan y digan ante el medio de comunicación, quiero pagar y así. No, no, es así. Ellos saben y siempre hemos tenido la puerta abierta para que se acerquen a la fiscalía para efectos de que se pueda restituir a los afectados. ¿Y no se han acercado? Pero de alguna manera están diciendo que la fiscalía es la que no ha permitido estos acuerdos. Pues está bien. ¿Por qué no te devuelvan los bienes? Está bien, está bien. Y yo, a ver, ¿y cómo le hago? Los libero y se van. ¿Y qué hago yo con los afectados? Lo tienen que garantizarme que los afectados van a ser restituidos en sus bienes. Y no todo, ¿verdad? No alcanza. Bueno, primero me tendrá que garantizar y es contra, con todos. No es con 100 o con 50, con 20, no, es con todos los defraudados. Entonces es un tema complicado, no es fácil solución y no es fácil nada más hacerlo mediático. Este trabajo se tiene que hacer diferente. ¿Va a durar años más, fiscal? Pues va a durar su tiempo, ¿verdad? ¿Algo que denunciaba es que el abogado de Aras que no le han entregado inventario? Pues que venga, que venga el abogado a verme. O sea, finalmente no ha venido. Vuelvo a decir lo mismo. Que se presente Armando. Que se presente, a ver. Que vengan y den la cara como deben de hacerlo. ¿Se cuenta con inventario? Pues se cuenta con todo. Es claro, en otro tema, se presentó durante el fin de semana, hay un problema.